Juan Mario N., uno de los dos directores responsables de obras, DRO, del Colegio Refsamen, fue vinculado a proceso la madrugada de este viernes, señalado como responsable del delito de homicidio doloso contra 26 personas por la comisión de dolo eventual, por haber firmado y autorizado de manera dolosa la remodelación y construcción de un departamento en ese inmueble. Después de una audiencia de vinculación a proceso que se prolongó por más de 15 horas, el juez de la Sala 7 ordenó que el imputado fuera trasladado al reclusorio Baronil Sur y atendido médicamente en este penal por su padecimiento de diabetes, por el que fue internado en la Torre Médica de Tepepan. El impartidor de justicia también fija un plazo de tres meses para el cierre de esta investigación, donde el Ministerio Público dijo que analizará una serie de correos electrónicos enviados entre Juan Mario N., la directora del Colegio Mónica García Villegas y la contadora Luz María López, en los que el DRO fija también un presupuesto para la construcción y remodelación del inmueble. Vestido con una pijama de color blanco con dibujos de color pastel, Juan Mario estuvo atento a la audiencia, donde su defensa presentó tres testigos, uno de ellos un perito que presentó un dictamen elaborado de en cuatro días para sustentar la inocencia del imputado. El análisis elaborado por el perito fue la revisión de documentos y más de 20 fotografías del inmueble desde diferentes ángulos, integrados en la carpeta de investigación, donde sostuvo que las causas que provocaron el colapso del inmueble El análisis elaborado fue la acumulación de 48 sismos ocurridos entre el 7 y 19 de septiembre de 2017, superiores a 5 grados reiteridos más que fueron fundamentales de 7 y 8.1 grados, donde un grado de diferencia es equiparado al estallido de una bomba atómica, dijo el perito, quien también se identificó como DRO.Durante las más de 15 horas de la diligencia el juez decretó seis recesos. También el Ministerio Público fundamentó que el imputado otorgó la responsiva con su firma del visto bueno y es responsable de los cargos que se le imputan. Con ello, aceptó que fuerzas sísmicas que se ejercen iban a soportadas por el colegio Rebsamen. Primer caso que, se judicializa Francisco Riquelme, abogado de un grupo de padres de víctimas de este colegio señaló que es el primer caso judicializado de este plantel después de 10 meses de ocurrido el sismo. Es el primer caso judicializado al que llegamos, ¿es correcto? Yo creo que la vinculación es adecuada y de hecho y del tema de la prisión preventiva es un tema. Prisión preventiva es una medida extraordinaria, dijo en breve entrevista. Ana Velázquez, una de las madres de las víctimas calificó esta resolución como un primer paso. Era lo que estábamos esperando, es el primer paso. Esto no es definitivo y creo que el primer paso se cumplió. Quedamos en espera de más órdenes, como se pudo observar, una de las principales responsables es la propietaria del colegio que sigue profuso de la justicia y estamos en espera de que logren aprehenderla también. Abundó Velázquez argumentó que la mayoría de los padres de familia desconocían que Miss Mónica viviera en el plantel, que solo un pequeño grupo de padres lo sabía. Después de las 4.30 horas, Juan Mario salió de las salas de juicios orales para ser trasladado al reclusorio sur. Más noticias en MSN. ¿Qué es la canícula? ¿Cuánto dura? ¿Y qué hacer para no morir de calor? Las mejores imágenes de la semana. Diapositiva 1 de 31. Sydney, Australia, Juli 25. Dancers perform during a media call for Swan Lake on Easeat Capitol Theater on Juli 25, 2018 in Sydney, Australia. Foto by Don Arnold barra Wira Image. Anterior siguiente pantalla completa 1.31. Diapositivas. Copyright Don Arnold barra Wira Image barra GTI Images. Hacemos una selección de las mejores fotos de la semana que termina. 2.31. Diapositivas. Copyright Stringer barra Reuter Lampung. Indonesia. La lava fluye desde el volcán Anak Krakatau durante una erupción el 19 de julio. 3.31. Diapositivas. Copyright Angelos Tsortsinis barra FP barra GTI Images. Atenas. Grecia se ve en autos quemados después de un incendio forestal que azotó la aldea de Mati el 24 de julio. 4.31. Diapositivas. Copyright Stringer barra Reuters Marche en Famene, Bélgica. Los artistas llamados Le Coguple en Chocolat participan en el festival Estatuas en Marche, Estatuas en Marzo, el 22 de julio. 5.31. Diapositivas. Copyright Tim Roque barra Sutterstock Isla de Wigt, Inglaterra Camilla, Duquesa de Cornwallis. Y la actriz Judy Benz disfrutan de los helados durante una visita a Osborne House el 24 de julio. 6.31. Diapositivas. Copyright ABC Laos News barra Sutterstock provincia de Atapeu. Laos aldeanos se quedan barrados en el techo de una casa el 24 de julio después de que la presa Sepian Senamnoy colapsara. 7.31. Diapositivas. Copyright Mark Colbe barra Getty Images Sidney. Australia 1. Diseños se ven proyectados en las velas de la ópera de Sidney como parte de la instalación de Luz Padukil el 24 de julio. 8.31. Diapositivas. Copyright Vincent Hanning barra EPAF barra Sutterstock y el Barenberg, Países Bajos el NUON Solar Team, Equipo Solar NUON, presenta su nuevo auto solar, que se utilizará durante el Sassol Solar Chayenge, Reto Solar Sassol, en Safari Park BX Vergen el 24 de julio. 9.31. Diapositivas. Copyright Mostafa Siftzi barra NADOL UAGENKI barra Getty Images Santalya, Turquía se ven barcos en el puerto de Ausax el 25 de julio. 10.31. Diapositivas. Copyright Macremisa barra EPAF barra Sutterstock NONPEN, Camboya un monje budista medita en su pagoda inundada el 21 de julio. 11.31. Diapositivas. Copyright Armenimani barra FP barra Getty Images Jacoba, Kosovo. La gente mira a un hombre mientras salta desde el puente Urasengte de 22 metros de alto, 72 pies, durante la competencia anual de high diving, salto de gran altura, el 22 de julio. 12.31. Diapositivas. Copyright Alfredo Estrella barra FP barra Getty Images Jalisco, México vista de la puesta de sol en un centro turístico de Puerto Vallarta el 22 de julio. 13.31. Diapositivas. Copyright Inde YL barra Getty Images Magneres de Luchon, Francia. Un grupo de ciclistas se ve en acción durante la etapa 16 del Tour de Francia el 24 de julio. 14.31. Diapositivas. Copyright Katja Ogrin barra Mpix Entertainment barra Pai Images Macclesfield, Inglaterra. Una instalación de luz en el Blue Dot Festival, Festival Punto Azul, el 21 de julio. 15.31. Diapositivas. Copyright Brady Magie barra Sutterstock San Diego, California, Estados Unidos. El actor Aaron Paul y su hija Storiana Abel Paul durante el panel del programa de televisión Breaking Bad en la Comic Con Internacional, Convención Internacional de Comics, el 19 de julio. 16.31. Diapositivas. Copyright Marvin Recinos barra FP barra Getty Images Managua, Nicaragua. Los estudiantes marchan exigiendo la renuncia del presidente nicaragüense Daniel Ortega y su mujer, la vicepresidenta Rosario Murillo. El 23 de julio. 17.31. Diapositivas. Copyright James D. Morgan barra Getty Images Sydney, Australia. Un intrépido Grinch es transportado desde un helicóptero sobre el puerto del puente de Sydney y la ópera de Sydney el 24 de julio durante las celebraciones de Navidad del mes de julio. 18.31. Diapositivas. Copyright Arthur Wydag barra Nurfoto. Viajete Images en Montón, Canadá. Un joven miembro de las primeras naciones presenta un baile tradicional durante la tercera competencia anual tradicional de Pogogo Reunión de Pueblos Indígenas de Estados Unidos, en el Festival Cade el 24 de julio. 19.31. Diapositivas. Copyright Michael Dodd. G. Barra Getty Images Melbourne, Australia. Grandes olas rompen sobre Mornington Pierre el 23 de julio. 20.31. Diapositivas. Copyright Dennis Palibose barra Reutenendas. Suiza. Los sopladores de Alford Cuerno de los Alpes interpretan una pieza de conjunto el último día del Festival Internacional Alford el 22 de julio. 21.31. Diapositivas. Copyright Hala Amarein barra FP barra Getty Images Cuneitra. Siria. Una imagen tomada desde los altos de Alcolán muestra una columna de humo que cruza la frontera el 22 de julio. 22.31. Diapositivas. Copyright Hannah McKay barra Reuter Londres. Inglaterra. Un hombre nada pasando la escultura flotante de Tristote London Mastaba en el lago Serpentine el 25 de julio. 23.31. Diapositivas. Copyright Thomas Coeller barra Fototech via Getty Images Buenos Aires. Argentina. La policía antidisturbios se espera cerca del lugar de la reunión del G20. Grupo de los 20, el 21 de julio. 24.31. Diapositivas. Copyright Ciciana Fabi barra FP barra Getty Images Roma. Italia. Un oso comuna sandía congelada para refrescarse durante una ola de calor. En el zoológico Bioparco di Roma el 25 de julio. 25.31. Diapositivas. Copyright Lee Siniesner barra Reuters Virgen. Austria. El refugio de montaña von Matreyer brilla al atardecer en el Parque Nacional Oe Tower en el 23 de julio. 26.31. Diapositivas. Copyright Thomas Coeller barra Guirey magia barra Getty Images Sydney. Australia. Los bailarines se presentan durante una presentación ante los medios de Swan Lake Onycee. El lago de los cisnes sobre hielo. En el Capitol Seattle el 25 de julio. 27.31. Diapositivas. Copyright Arthur Widak barra Nurfotovia Getty Images. El montón. Canadá una mujer pasa frente al mural que representa Old Stratcona de hace 100 años en el área de Old Stratcona el 22 de julio. 28.31. Diapositivas. Copyright Noah Berga barra FP barra Getty Images. Jerseydale, California. Estados Unidos. Los bomberos reclusos combaten el incendio que se registró de Fergus en el 22 de julio. 29.31. Diapositivas. Copyright Muhammad Enes Yildirim barra Nadolu Ajenki barra Getty Images. Estambul, Turquía. Los nadadores compiten durante la 30 carrera de natación intercontinental Samsung 2 Foros Cross Continental, organizada por el Comité Olímpico de Turquía el 22 de julio. 30.31. Diapositivas. Copyright Bajratner barra Reuters Nairobi. Kenia. Los espectadores miran mientras las excavadoras arriban casas para dar paso a una nueva carretera en el barrio pobre de Kibera el 23 de julio. 31.31. Diapositivas. Copyright Fajasasiz barra Reuters Pesawar. Pakistán. Las mujeres se forman para emitir su voto en una mesa electoral durante las elecciones generales celebradas el 25 de julio. 31.31. Diapositivas.